¿O un gran presupuesto para efectos especiales? ¿Puedes creer que 50 años después las teorías conspirativas sobre el alunizaje siguen vigentes? Cerca del 6% de los estadounidenses cree que la llegada a la Luna fue un montaje. Otro 5% aún no sabe qué pensar. ¿Qué crees que se habría necesitado para lograr tal engaño? ¿Cuántas personas debieron permanecer calladas? ¿Cuánto habría costado? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que tendría que suceder para simular un alunizaje. Luces, cámara, acción. Julio 16 de 1969. Base espacial, zona de lanzamiento. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins abordan el Apolo 11 con la Luna como destino. En todo el mundo hay 600 millones de personas viendo en vivo cómo tres hombres se lanzan al espacio, aterrizan sin problema en la Luna, entierran la bandera y retornan a casa. Bueno, al pensar en lo que pasó, suena mucho a una producción de Hollywood. Pero ¿puedes imaginarte un estudio con un presupuesto operativo de 150 mil millones de dólares? En total, fueron asignados 24 mil millones de dólares para que el programa Apolo 11 llegara a la Luna, cerca del 60% del presupuesto de la NASA en ese momento. Esto equivale a 150 mil millones de dólares de hoy. Si asumimos que todo ese dinero fue asignado a un engaño perfecto, ¿cuánto se habrían gastado? Empecemos con la nómina. ¿Cómo mantienes a 411 mil empleados sin decir nada sobre una misión de alunizaje falsa por más de tres años? Un soborno podría comprar el silencio de algunos. Actualmente, los empleados de la NASA ganan en promedio 62 mil 500 dólares. Si divides el presupuesto de Apolo en dólares de hoy entre 411 mil personas, sería un salario cercano a 365 mil dólares por cabeza. Claro, los empleados tendrían que haber aceptado mucho menos, dado el costo del equipo y la producción, para fingir un alunizaje. Puedes haber visto que las sombras en las fotografías del alunizaje parecen ser paralelas. Forenses aseguran que estas sombras reflejan con exactitud la posición del Sol a 150 millones de kilómetros de distancia. En una iluminación de estudio, las sombras se verían más divergentes, lo que significa que la NASA habría tenido que hacer mejoras significativas para crear una escena convincente. Simular apropiadamente la luz solar en los años 60 habría requerido millones de láseres tan juntos que serían como pixeles en una pantalla de cine. Ahora, supongamos que los 150 mil millones de dólares asignados al programa Apolo fueron gastados en las seis visitas individuales a la Luna. Así que cualquiera que sea el costo de la conspiración, de los sobornos, del equipo y de otros gastos, habría que multiplicarlo por seis. En 2009, la Sonda de Reconocimiento Lunar de la NASA envió fotografías de alta resolución de cada uno de los lugares de alunizaje de la misión Apolo, en las que mostraba las pisadas que dejaron los astronautas. Para simularlas, la NASA habría tenido que enviar algo a la Luna, ¿no lo crees? Como un robot para dejar estas marcas. El costo combinado del vehículo y de la misión para llevarlo a la Luna sería cercano a los 68 millones de dólares y, claro, otros 504 millones para que la sonda tomara las fotografías. Lo cierto de este desperdicio prolongado de dinero es que el costo de simular un alunizaje excede por mucho el costo de realmente llegar a la Luna. Por suerte, somos una especie que cumple sus promesas, especialmente cuando hay curiosidad de por medio. ¿Tienes ganas de una nueva aventura? ¿Estás listo? Déjanos tus comentarios sobre lo que te gustaría ver y vuelve pronto a un nuevo episodio de ¿Qué pasaría si…? ¡Suscríbete al canal!